Es que cuando Simón Bolívar estaba luchando por la libertad de Ecuador, de Perú y de Bolivia, tenía a su vicepresidente Santander, el hombre estaba desesperado con las constantes peticiones de dinero para poder mantener aquella campaña militar. Es que un ejército no se mantiene con tripas de cucarachas. ¿Sabías que el Congreso de Colombia destituyó a Bolívar como presidente? En este video vamos a comenzar a ver cómo se comenzó a deteriorar esa relación entre estos dos próceres. Quédate hasta el final y conocerás además algunos aspectos muy, pero muy importantes sobre esa relación entre Bolívar y Santander. Esto es Historias de Adelina y yo soy Adelina Cobo. Estoy haciendo para ustedes un resumen sobre la vida del general Francisco de Paula Santander para complacer a varios de nuestros suscriptores. Este es el tercer episodio. Hemos dejado atrás algo sobre su juventud y el inicio de su carrera militar y cómo fue su participación en la campaña libertadora de 1819. Hoy vamos a ver cómo fue ese inicio de la carrera política del general Santander. Es que después de la victoria en los campos de Boyacá, una de las primeras decisiones de Bolívar fue nombrar a Santander como gobernador y comandante militar, nada menos que de la provincia de Santa Fe. Y un mes después, en septiembre, es que lo nombró nada menos que de vicepresidente de la Nueva Granada. Pero no fue una vicepresidencia como las usuales, que realmente son un cero a la izquierda. No, señores. El libertador apreciaba y distinguía tanto a Santander que le otorgó, oigan esto, facultades amplias en todas las áreas del gobierno de la República en formación. Y además le asignó la tarea compleja de libertar al resto del país del dominio español. O sea, que Santander debía enfrentar un trabajo de verdad, verdad, pero con muchísimo poder para lograrlo. Habiendo dejado estas órdenes, el libertador salió hacia Angostura para preparar la realización del Congreso Constituyente que se debía realizar entre las zonas que ya habían sido liberadas de los territorios de la Nueva Granada y de Venezuela. Por lo tanto, Santander quedó como si fuera el propio presidente y además de ser el hombre correcto al que no le temblaba la mano. En octubre de ese mismo año de 1819, Santander ordenó fusilar en la Plaza Mayor de Bogotá al coronel José María Barreiro y a los demás 37 oficiales capturados como saldo de la batalla de Boyacá. En ese momento, Santander era un muy minucioso y mantenía a Bolívar informado de cada uno de los detalles de su gestión como vicepresidente. Por ejemplo, sobre esa ejecución, rindió un detallado informe sobre la conveniencia para la Nueva República de la difícil decisión que había tomado. Y como no es que se tratara de una ejecución cualquiera, eran 38 seres humanos. Pero no crean que ese fue un día de luto en Bogotá. No, mis queridos amigos, las calles estaban abarrotadas de gente sedienta de venganza. Es que hasta celebraban las ejecuciones que estaban teniendo lugar. Es que la polarización, y en especial la polarización política, convierte a las personas en verdaderos monstruos. Pero yo pienso que Santander se debió sentir muy inseguro sobre lo que había hecho. Miren nada más el título del informe que decía al gobierno de la República y a los pueblos del mundo civilizado para decir los motivos y las razones que lo obligaron a ordenar aquella ejecución masiva. Y cabe anotar que solo informó porque nunca le pidió el consentimiento al libertador para semejante masacre. Y como Bolívar estaba combatiendo fuera del país, especialmente en ese momento en que estaba en el sur luchando por la libertad de otros países, no quería fusilar enemigos, si no había una necesidad real. O sea que Santander lo que lo metió fue en un problema. Es que ese ruido no le convenía ni esto al libertador. Por lo que la ejecución de esos oficiales generó un duro enfrentamiento entre los dos próceres. Pero Santander también mandó a fusilar a un español peninsular que era civil por haber demostrado su plena satisfacción por las ejecuciones de muchísimos criollos ordenadas por Pablo Morillo y sus secuaces. Peor aún, fue que Santander se enteró de estos hechos por la confesión que hizo el español ante un sacerdote. O sea, doble delito. El del cura y el del cucuteño. Estoy segura que varias de estas cosillas sobre Santander no las conocías. Pues aprovecha y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de ninguna de nuestras historias. Fue así como cuando se creó la República de la Gran Colombia que surgió en el Congreso de Angostura, los territorios de la Nueva Granada y de Venezuela pasaron a convertirse en los departamentos de Cundinamarca y de Venezuela. En ese momento, Santander pasó a ser el vicepresidente del departamento de Cundinamarca. Pero haciendo una salvedad que este departamento incluía casi todo lo que había sido nada menos que el virreinato de la Nueva Granada. O sea, que el hombre quedó coronado. Se realiza el primer Congreso General de la República de Colombia, que es más conocido como el Congreso Constituyente de 1821. Que es cuando se crea la República de Colombia. Así lo decide Bolívar para cumplir la promesa que le había hecho a Francisco de Miranda de ponerle el nombre de Colombia a la Nueva República que fuera liberada. Así se unen lo que hoy son Colombia y Venezuela bajo una sola bandera. Este Congreso fue instalado por Antonio Nariño y contó con la participación de Bolívar, de Santander y de otros militares importantes que habían luchado por la independencia de la Nueva Granada y de Venezuela. Santander fue elegido como vicepresidente de Colombia, un encargo muy difícil porque había que ejercer las funciones presidenciales en ausencia del presidente, que era Simón Bolívar, que en ese momento estaba luchando por la independencia de los territorios del sur. Por lo que Santander cumplió con las funciones de presidente hasta que Bolívar regresó. Santander se las ingenió en un principio para enviar a Bolívar algo sobre sus constantes peticiones, sobre el envío de recursos y dineros para financiar aquellas guerras por las independencias, pero no siempre pudo cumplir, por lo que el Ejército Libertador tuvo que combatir dentro de la mayor austeridad. Eso dificultó muchísimo toda la campaña independentista. Pero Santander, por su parte, terminó justificándose de no atender los requerimientos del libertador invocando la Constitución de 1821, que solo le permitía financiar a su propio Ejército para casos de conmoción interior dentro de la propia República de Colombia. Aunque él sí presentó la solicitud ante el Congreso para que le aprobaran los recursos, pero se las rechazaron. Aunque de todos modos, ante la constante insistencia del libertador e incumpliendo con la norma, una exigua parte de lo que pedía Bolívar le mandó. Inclusive, hasta gestionó algunos créditos en el exterior. Y ya se podrán imaginar las condiciones tan leoninas en que se firmaron. Más vale decir que condiciones impagables con que negociaron esos créditos al extremo de que vale la pena hacer un video sobre lo endeudada que quedó la Nueva República, sin contar con los intermediarios que salían, mira, riquísimos después de aquellas negociaciones. Así le cumplió Santander a Bolívar, pero le envió tan solo una partecita del crédito que había recibido, porque también él necesitaba resolver algunas urgencias internas en el territorio de Colombia. Aunque su defensa siempre era que había que esperar que el Congreso lo autorizara para enviarle los recursos y además que estaba consiguiendo un supuesto crédito en Europa, porque esa era la única manera de poderle enviar recursos para la guerra de las independencias del sur del continente americano. Hasta que un día, ante tanta insistencia del libertador, Santander no se contuvo más y le respondió diciendo que él estaba gobernando a Colombia, no al Perú, ni a Bolivia, y que las leyes de esa república no tenían que ver nada absolutamente con el Perú. Y remató su carta diciendo claramente que el hecho de que el presidente de Colombia estuviese comandando un ejército en territorio ajeno, extranjero, no lo facultaba a él para mandarle recursos. Y que demasiado había hecho enviando algunas tropas al sur, porque no había ninguna ley que se lo permitiera. Sin embargo, Santander consultó al Congreso el hecho de que Bolívar hubiese aceptado gobernar también un país extranjero. Consultaba también que si los grados y empleos que habían sido otorgados por el propio libertador en el ejército de Colombia tenían validez en esas circunstancias. La Cámara de Representantes terminó diciendo que Bolívar había dejado de ser presidente de Colombia al aceptar ser dictador en el Perú sin haber obtenido antes el permiso del Congreso. La Cámara consideraba que había incompatibilidad de funciones. Es que aquí entre nos, muy a menudo, las corporaciones colegiadas terminan siendo inferiores a su responsabilidad histórica, por lo que el Congreso de Colombia destituyó a Bolívar del mando del ejército colombiano, que combatía en ese momento en territorio peruano. Porque ya él, y que no era presidente de Colombia, ¿qué tal esa? Lo destituyeron del mando del propio ejército libertador. Es que estamos hablando del mismo ejército libertador que él había formado y que solamente a él le obedecía. Pero cuando Bolívar regresó al territorio colombiano en 1826 fue cuando se le comenzó a apretar el barro a Santander. Porque el Congreso de Colombia confirmó la elección de Bolívar como presidente y de Santander como vicepresidente. Fue así como el 28 de octubre de 1826, cuando a Bolívar le entregaron la corona cívica del Perú, siendo presidente de la República y cumpliendo con sus funciones como tal, la sostuvo entre sus manos y dijo que el único acreedor de aquella corona era el pueblo colombiano. Y se volteó hacia Santander y lo coronó con ella diciendo General Santander, al ser usted el vicepresidente, es el primero del pueblo por lo que merece esta corona. ¿Y saben qué hizo Santander? Pues se dejó coronar. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre el inicio de la carrera política del general Santander. Hasta este momento Santander seguía siendo el segundo de a bordo de Bolívar. Pero fuera por él mismo o por instigación de sus amigos que le hacían la corte y que le halagaban al oído, ya se iban despertando sus ambiciones políticas. Pero francamente yo pienso que eso es normal dentro del juego de la política, por lo que no quiero comenzar a juzgar al menos aún. Lo que hay que analizar un poco más es si Santander pudo haber impedido que los representantes del Congreso se atrevieran a declarar que Bolívar no sería más el presidente de la nueva república. O sea, que en la práctica lo destituyeron. Aunque pienso que tendremos que seguir avanzando en el conocimiento de la vida del general Santander para saber qué fue lo que realmente pasó y por qué se deterioró tanto la relación entre estos dos hombres para que uno haya terminado intentando asesinar al otro. Ahora vienen mis preguntas para ti. ¿Quién crees que tenía la razón? ¿El libertador con sus constantes peticiones de dineros y recursos para su campaña militar en el sur del continente? ¿O Santander midiendo cada peso que le mandaba a Bolívar? ¿Crees que Santander le guardó bien las espaldas a su jefe Simón Bolívar? ¿Crees que él había podido impedir que el Congreso destituyera al libertador como presidente de la Nueva Granada? Aunque la gran pregunta de todas estas podría ser ¿Será que Santander y sus seguidores nunca entendieron cuál era el ideal de la patria grande de Bolívar? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer al final haciendo clic en la bolita del centro. Aquí desde Valencia, desde la playa de la Patacona. ¡Hasta pronto!